ahora es que esta comprando aqui esto es una compra oye mira los condones los tienen especiales y no quieren vende cañita no te ve bien te ve bien me parece a Frank Sinatra antes de que le diera la enfermedad del colon aqui tenemos un comprador aqui tenemos un comprador que es lo que hay hay ve? no se da buena vale caña vale caña vamos a entrar vamos a entrar espérate que el hijo de Roberto esta nervioso vamos esa es la ticha tuya esa es si dale vamos vamos donde esta mi papá? la pala metio aqui en un hueco yo yo voy a ir yo voy a ir si si espera vamos a ver yo la llamo yo la llamo la llamo te encontre por el paracaida verde ese que tienes puesto aqui estamos comprando ahí ote la maestra tuya es bufador jajaja jajaja eso esta respondiendo dime ehh que tu quieres man venga cá es una pregunta realmente tu necesitas ese short o tu simplemente estas obsesionado porque cuando tu eras niño fuiste a Tim McQueen usando un short de esos pero tu no tienes un short de eso en tu casa y tu tienes como 40 paracaídas para que tu quieres otro no gastes dinero la economía está super yo no me lo entro a quien le pago a ver a ver unas palabras para la prensa mira Roberto mira esto mira, no te gusta esto mira mira para que cuando tu te acuestes a dormir lo pongas acá a veces en la cama o te lo pongas ah te hacen falta que asuncillo yo te lo dije es que la fabada esa que se come tu papá cada vez que se mete un pedo amplificado eso le rompe el trasero el trasero que asuncillo vamos a ver esto estamos siguiendo un comprador a ver Roberto si 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 escucha escucha esto es un comprador impulsivo es pues las cosas ya la verdad es estamos siguiendo un comprador impulsivo aquí pero no te hagas un calzoncillo aquí ah debo un calzoncillo a ver señor sin querer a prensa sin querer a prensa sin querer a prensa estoy a prensa estoy a prensa estoy a prensa no si no estoy a prensa ¡Suscríbete al canal! no hay contratas no hay contratas no, en el camino en el camino ya pero estoy hablando de reglas no de los niños no te preocupes no te preocupes no te preocupes te enseñas se ve que tu eres un mal alumno de chiquitico de chiquitico de maestra te acuerdas de mi te acuerdas de mi maestra te acuerdas cuantas veces yo le yo le subamos laaa pero tu no querías un un que un cuajame un cuajame donde estas? allá hay una pila para nada comprador impulsivo después de 4 horas con 30 minutos y 25 segundos se compro con un par de zapatos ok? ando me vi a tienda hablo con osama vignade hirman fin mal fin y egodontor en Experience y con 다리 o vas ¡Gracias!